Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, verdad Hombre que si todo el mundo a coger el No puedo coger el móvil que tengo el dedo mal Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis todo con la mano derecha Sí, o sea siempre digo, no con esta parte no Pues con la mano derecha, da igual lo que uséis Hacéis para suscritos, para campanita activada, para like Y, 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 y Así que ahora que estéis suscritos con la campanita activada El like dado y todas esas cosas Activo la carta de Instagram Así que todo el mundo a seguirme en Instagram ahora mismo ArrobaLeonPicarón, tenéis el link en la descripción Y por supuesto podéis ponerme en los comentarios Que otras cosas os gustaría ver por el canal Y si queréis que siga transformándome en animatrónicos Ahora sí que sí, ahora sí que sí ¿Qué os parece si vamos a transformarnos en Chica? ¡En Chica! ¡Olé! Vale chicos, ya estamos aquí en el juego listos para hacerlo todo Le damos a play Cogemos a Chica de Chicken Y chicos, los más aferrimos fans de este canal Sabrán que yo he hecho muchas veces de Chica Tanto en medios de Minecraft como de otras cosas Y creo que conoceréis mi manera de hacer de Chica, ¿no? Así que, modo Chica ¡Activao! ¡Olé, pizete mía! Soy la Chica, Chica de Chicken Venga para acá Para cargarme al guardia de seguridad Aquí está el Freddy, el Boni Bueno, buenos compañeros, el Freddy y el Boni La verdad es que siempre me han quedado muy bien Muy majete Aquí he cogido una Fast Coins Pues para comprarme un bolso en el Zara Porque ya sabéis que yo siempre la moja Aunque ahora con la cuarentena Pues está más complicada ya la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar por aquí Aquí está mi colega, el Fossi El Fossi, que sí, que tal Fossi Es muy mejor Fossi, la verdad es que el mejor Así que vamos a ver mi poder a la Z, ¿qué hacéis? ¡Y yo! ¡Y yo eso es muy tocho, eh! ¡Pero a ver, eso te la tocho! Vale, vale, vale Vale, ya sé cómo atacar al guardia Es muy sencillo Me voy a esperar Atento a mi supertática, chavales Me voy a esperar a que se gire Me voy a colar aquí Que no me vea, que no me ha visto Y ahora, pues nada, tengo que esperar a que activen las cámaras Una vez activa las cámaras Pues ya estaría la cosa La cosita sería esperar Que activen las cámaras Y ya, pues yo mientras me espero aquí Me voy a hacer ¿Me ves en las siestas? Ya sabéis que a mí las siestas Me vienen genial Me vienen como algo para un pelo Las siestas es que es lo mejor Lo mejor que te puede echar para el body Son las siestas Pero no me sé si me va a dar tiempo Hacer una siesta Porque tengo que Tengo que matar Señor este Que no se va a morir Que tú, Señor, escúchame ¡Uso mi poder! ¡Toma, Señor, Señor! ¡Que no puedo, que no puedo, Señor! Pues no me ha dejado matarle La verdad es que no se ha podido Pero no pasa nada No pasa nada Porque ya he vuelto He vuelto dispuesta a todo Y me voy a poner por ahí Esperando, ¿eh? Vale Hay que llevar mucho cuidado Porque esta gente Esta gente El guardia Esta gente Está muy cualificada Y saben muy bien Cuando mirad Cuando no mirad Si pa' la derecha Si pa' la izquierda Saben mucho Entonces hay que tener mucho cuidado Hay que quedarse aquí escondidos Ahí está No me ha pillado No me ha pillado Para que soy chique, chique Ya me conocen todos ustedes Entonces vamos a esperar Seguimos esperando En cuanto active las cámaras Significará que está mirando El cacharro de las cámaras Y ahí es cuando nosotros Aprovisamos Y vamos a muerte Vamos a fuego A por él Pero Aro No se está dejando No sé qué pasa Que no mira las cámaras Menudo guardia Menudo minundo Es que para contratar esto No contraté a nadie Y ponéis el gatito este De los chinos Que hace así El gatito ese Ese que hace así Con el bracito Y ya está Pero que este no hace nada Por favor Estás cobrando un salario Por no hacer nada Luego que sube el paro Pues claro que sube el paro Si está este aquí Tocándose los bajos Le llevaba yo al campo Le llevaba yo al campo De Sevilla Y le enseñaba Hace unos buenos guizos Anda que si me enteraste De lo que es trama Que no sabe lo que es trama Ahora Después de la fiesta Oyo Pero vea Por favor Por favor Que no activa las camaritas Pisa Que me voy a cansar Que tengo muchas cosas que hacer Y tengo clases de flamenco A las 4 Por favor Por nada No No se No se va a poder ser Mira a mí Que no va a poder ser Porque yo intento atacarle Y no me deja Es que no me deja No me deja Yo le intento Me da coraje Y yo Me da coraje Porque yo le intento Y no me deja Ahora está mirando las camaritas Ahora entro yo Y le digo Venga Ese va Y ahí está El zusto de Shikishiken Así es como se ha zusto Al guardia Hemos ganado Pichita Que hemos ganado Que me dices Tú mi arma Que hemos ganado Ole Vamos a ir a unas castañeras ahí Ole Que hemos ganado Que hemos ganado Que va a meter guardia Que venía aquí de su Lo que ha pasado Que venía aquí de su Lo guardia Y le hemos dado A Zin A Zin Que lo hemos forminado Ole a la Shikah Como la Shikah Si que no hay nadie Hombre Ya me tiene que hacer cazo Toa ustedes Bueno chicos Hemos logrado la victoria Con Chika Además de que ya me estaba dejando La garganta De tanto hacer de Chika Y ahora quiero lograrla Con Freddy Porque la semana pasada No llegamos a lograr Esa victoria Con Freddy Y quiero Redimirme Quiero lograrlo Esta vez Si o si Ahora que ya sé Lo que tengo que hacer Las cámaras están activas Así que ahora sería Buen momento para atacar Pero las ha vuelto a desactivar Así que va a haber Que seguir esperando Es fácil la táctica O sea No va mucho más allá De atacar Cuando está mirando las cámaras Como por ejemplo ahora Vale Ahora no las mira Hay que esperar A que se gire Esta táctica infalible Chicos Ahí está Se pira para allá Y yo me quedo aquí Escondido Mira las camaritas Y hola buenas He venido a acabar contigo Browstone Sencilla la vida ¿Verdad? Es que chica Nos ha enseñado Muchas cosas He ganado Vale Gracias Muchas gracias 5 faz coins Que no sé Ni de qué son Ni para qué sirven Voy a abrir A ver si se puede abrir La tienda Vale Aquí está la banda entera Withered Bonnie Uh Este creo que será El próximo en el que nos transformemos En Springstrap Nightmare Bonnie Muy tochos algunos Y aquí hay misiones Para hacer con cada uno De los personajes Las cuales Molan bastante Vale Creo que voy a probar con otro No sé si con Foxy Si con En FNAF 2 Hay bastante buen material En FNAF 4 también Y en Sister Location También hay cosa muy rica Así que ¿Qué os parece Si vamos con Bonnie? ¿Vale? La hemos desbloqueado Y acabamos Esta misión de Bonnie Y veamos cuál es su poder Cuáles son Las habilidades Que esconde Este conejito azul Y a ver qué se puede hacer Con él ¿No? Vale Es de noche Bonnie al acecho Ahí están Freddy Y como no ¡Chica de chica! ¡Qué grande chica! Vale Pues vamos directamente A por el guardia Esta vez voy a ir Por el otro lado Además tengo la habilidad Que es Rock On Rockear a muerte Que no sé para qué sirve Esa habilidad No sé lo que hace Pero estamos aquí Para descubrirlo ¿No? Foxy lo sabe No, Foxy creo Que no tiene Ni la menor idea De para qué sirve Esa habilidad Así que Me voy a acercar Con cuidado Con cautela Con precaución Me llevo Esta monedica Qué rica es la monedica Y... Vale, voy a probar ya La habilidad Muy bien No sé qué he hecho Pero lo he hecho ¿Vale? Así que Ahora están mirando las cámaras Es mi momento ¡Vamos! No puedo pasar No me ha dejado pasar Me ha pillado Me ha pillado Bien pillado Porque no sé qué ha pasado No me ha dejado pasar No, lo habéis visto todos Yo iba ahí a tope Y no se ha podido Así que voy a ir Por el lado del triunfo Que es este de la izquierda Y ahí es donde vamos a atacar Ahí es donde vamos a lograr Lo nuestro Voy a meter un guitarrazo En nada Vamos Guitarrazo listo Guitarrazo listo Guitarrazo listo ¡Guitarrazo! No sé para qué sirve Pero bueno Ahí está Uy Gira muy rápido ahora ¿No? Vale Yo me cuelo aquí Vale Y ahora es cuestión De esperar Esperar a que activen las cámaras Y ahí es donde aprovechamos Para atacar Para meternos Como si fuéramos Una trucha en un río Vamos a ir A tope de Power Venga Solo hay que esperar Mientras esperamos Os voy a contar una historia Resulta que el otro día Iba caminando por la calle Y llevaba a mi perro Entonces bueno Mi perro pues Como a todos los perros Se puso a hacer sus necesidades Las cuales Bueno aún intentamos Que las haga fuera de casa Porque como es un cachorro A veces lo sigue haciendo dentro Y eso no es muy higiénico Ni muy limpio Pero bueno Nosotros lo seguimos intentando ¿No? Que el perro cague y mee en la calle Y no lo haga solo en casa Pero bueno Yo estaba ahí Y el perro pues hizo Algunas de sus necesidades No siempre las hace Espera Genial No siempre hace sus necesidades Y ¡Pare! ¡Cociste chaval! Ahí está Bueno pues ha sido La verdad La verdad es que ha sido sencillo Una vez le pillas el truquillo A este juego Es bastante fácil acabar con él Es bastante fácil Pegar unas buenas padezotes Al guardia de seguridad Así que Yo creo que ya ha sido suficiente Por hoy Y que vamos a dejarlo por aquí Así que chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado La verdad es que ha estado guay Ha estado curioso Ha molado bastante Este gameplay Este partido Guapo increíble Ganando al guardia Con los tres animatrónicos Lo siento Pero no os diré Lo que pasó con mi perro Básicamente porque me estaba inventando La historia A ver Lo del perro es verdad Pero no sabía que decir No sabía que historia inventarme Así que me salvo de una buena Acabando con el guardia Ahora sí que sí Yo me despido ya de vosotros Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos veremos En el próximo Con más Recordad Dejad un like Suscribiros Activad la campanita Y no salir de casa Importante De respetando la cuarentena Cuanto más Cuanto más respetéis Antes saldremos de casa Y seremos Libres y felices Todos Ahora sí que sí Me despido Adiós ¡Chau! Focando más ¡Chau! Las barric tobias Lascos Las barricas Pues Las barricas Use Good Il expectations Su Se 下去 Gracias por ver el video.